Y mañana se vieron, ¿eh? Gracias. 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 Muy buenas tardes, señores y señoras. Esto es Femmeval.tv y lo estás viendo por el canal oficial de la Femmeval en el partido que definirá el tercer puesto del Super 4 de cadetas entre Ferro y Luján. Con el pasar de los minutos sobre el partido te iremos contando un poco cómo llegaron estos equipos hasta aquí, con quiénes fueron eliminados, quiénes juegan después y qué es lo que pasará durante viernes, sábado y domingo aquí en el Estadio Mundialista de Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Hoy sin luces de LED, pero no por eso menos brillante, con el suelo de Taraflex, con el suelo de goma azul como siempre, a mi derecha el incansable Federico González y allí en la cámara también dando una mano en todo lo que es producción artística el señor Leonardo Andersen que se tomó una semanita de vacaciones, de vacaciones no, no fueron vacaciones estrictamente, pero bueno, tuvo unos días libres entre medio para conocer la ciudad porque te recuerdo que es un tipo que viene de Mar del Plata, especialmente para este tipo de eventos, ya es una cara conocida en el ambiente del handball, cada vez que hay un campeonato de dos o tres o cuatro días, él está ahí, es Leonardo Andersen. Un abrazo también, es un placer, dice Leonardo, para nosotros también. Mañana vas a tener a Rande Lorenzi, pisando suelo a Ballesterense. Hoy por hoy, quienes habla Gastón Rudich al mando del micrófono, para vivir este partido que ya comienza, que es el tercer puesto, de cadetes damas entre Luján y Ferro. Como te decía, te estaremos contando en minutos no más, todas las instancias de este campeonato, Copa Chevrolet, que realmente ha sorprendido a propios extraños con esta enorme organización y en gran parte con la enorme calidad de juego que hemos podido ver a lo largo de todo el campeonato. En un ratito no más, acá con mi amigo Fede González, el nombre estadística, vamos a estar llevándote y reviviendo qué fue lo que pasó en cada uno de los partidos hasta el momento, y lo más importante es lo que viene, porque vamos a tener un viernes, sábado y domingo plagado de acción en especial, los días sábado y domingo, cuando, por Tays Sports, veamos una semifinal de mayores en caballeros y la gran final. Así que bueno, los dejo con transmisión de Leo Andersen, disfruten del partido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, estuvo bien trabajada, dale, dale. ¡Vamos a chillar! ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas las noches de la mano! ¡Londas las noches de la triga! ¡Londas las noches de la mano! Gracias. 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 Tengo, tenemos. ¿Tenemos? 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 Acá. Guadi, guadi. Guadirá. Guadi, guadi. Va corriendo a Isair y en este momento no viene corriendo nadie. Vamos, monstros, más. Vamos, vamos. Ay. Seguí. Seguí. La vuelta La vuelta Ahí Allí, contala de azul Contala de azul Tiene para acá el jabón. Aplausos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Estás viendo femebal.tv, es la Copa Chevrolet Torneo Super 4 2012. Y en imagen de verde, ferro, de azul, Luján. Esta es la definición del tercer puesto de la división cadetes, de la categoría cadetes. Hasta el momento, ferro, sin ningún problema, ganando por 8 a 3, cuando van en 16 minutos 37. Y te recuerdo, por si no lo sabías, que en cadetes se juega 25 minutos por tiempo. No así después en juveniles y en las mayores, cuando son 30. Así que ya hemos pasado hace un ratito la mitad de este primer tiempo. Te repito, por si no lo escuchaste, tercer puesto, ferro contra Luján. Y a continuación, el tercer puesto de las juveniles entre Sideco y Vilo. Para finalizar, a partir de las 8 y media, la gran final de juveniles en damas, que enfrentará a Ferro por un lado y a Sedalo por el otro. Esos son los tres partidos que tenemos para proponerte. Estás viendo en cadetes, tercer puesto, ferro, Luján. A continuación, tercer puesto de juveniles entre Sideco y Vilo. Y finalmente, el partido que va por el oro, el partido del oro de la fecha, en juveniles damas, ferro contra Sedalo. 8-4 está el momento, 17 minutos 37. Le está ganando Ferro en cadetes a Luján. 1-3, el 2-1. 2-1, 1-3, 2-3... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un segundo, la pelota en la mano. Un segundo, la pelota en la mano. Quedate, vení mi casa de este lado. Dale, hasta acá. ¡Eh, tirá! Chica, por favor, la mano en el cuello. ¡Eh, por favor! La agarra con la mano en el cuello. ¡Ve, loco! Pero vos me entendés. Sí, sí, sí. No puede estar ahí también. Dice vos, lo que yo lo que quiero es también. Y a mí ya los que yo... Esa marita me la llevaron... ¡Pim, pim, pim! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!